Viviré de amor y dolor Viviré de amor y dolor Intenté mil veces olvidarte Pero me da razones para pensar en ti Y yo no juego así Yo nunca he pedido enamorarme Pero es que lo que siento no depende de mí Y yo te culpo a ti Nunca había sufrido por amor Y amor es lo que más me duele Yo nunca te di mi corazón Lo robas porque te entretiene Ella siempre tiene la razón Incluso cuando no la tiene Busco una bocada a mi favor Que cobren lo que ella me debe Ponte en mi lugar Tú tienes la cura y el dolor Déjame volar Suéltame las alas amor No voy a llorar Y aunque me hagan falta tus besos Aunque se me roban los huesos No me llames más por favor Viviré de amor y dolor Viviré de amor, viviré de amor, viviré de amor Viviré de amor y dolor Viviré de amor, viviré de amor, viviré de amor Ahora la bola está en mi cancha El amor no se hizo para mí, eso veo Antirromance me convirtió en adeo Al tal cupido ese le baja el dedo Ya no creo en las historias de Romeo No me llames, dime no me paute Cuando me veas, vete pa' otra parte Ahora te toca resignarte Deja y escúchala lo grande con Carlos Paute Nunca había sufrido por amor Y amor es lo que más me duele Yo nunca te di mi corazón Lo robas porque te entretiene Ella siempre tiene la razón Incluso cuando no la tiene Busco una abogada a mi favor Que cobre lo que ella me debe Ponte en mi lugar Tú tienes la cura, dolor Déjame volar Suéltame las alas, amor No voy a llorar Y aunque me hagan falta tus besos Aunque se me rompan los huesos No me llames más, por favor Viviré de amor y dolor Viviré de amor, viviré de amor, viviré de amor Viviré de amor, viviré de amor, viviré de amor Yo te esperé pero llegaste tarde Yo te enterré para jamás buscarte Y aunque me quieras pedir perdón No voy a volver Sé que es difícil poder olvidarte Haré de todo para no pensarte Y aunque quisieras verme llorar No se va a poder Ponte en mi lugar Tú tienes la cura, dolor Déjame volar Suéltame las alas, amor No voy a llorar Y aunque me hagan falta tus besos Aunque se me rompan los huesos No me llames más, por favor Viviré de amor y dolor Es una perfecta colaboración con Carlos Boutes Viviré de amor y dolor